Mirror Maze Dice que el camino es por ahí, así que camine Vamos para adelante Tan 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 A ver, a ver Pasa, pasa A ver, cuidado Hostia Pedrín Por aquí Claro, hay que encontrar la salida ¡Ay! Miguel, no te vayas a ver Cuidado, cuidado, tienes que ir detrás Que si no me pego a la hostia con la cámara Hostia, que bueno Hay caminos que son espejos Y caminos que son... Cuidado porque antes te has liado Espérate Julián, aquí no podemos perder Que bueno, claro Podría ser por aquí, pero no A ver, cuidado, cuidado Ostras, vaya lío No, pero es que es tan sucio Cuidado, cuidado, cuidado Vale, dale Si, le delato a la suciedad, pero Podría ser cualquier lado Si llegaran hasta el encanto Si, tendrían que pegarle una fregaita Esto de las piñas que ha pegado aquí el personal Pero aun así no deja de ser la polla Que guapo Uy, uy Espera, 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 que al final no la hemos liado Es que hay varias posibilidades Oh, oh, pues ahora sí que nos hemos perdido Ay, ay, ay Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ven aquí Ay, me estoy mareando Miguel porque hay gente por todos lados Que puto lío, que puto lío, claro, ahora ya esto es un caos Miguel voy a salir Vaya piña ha pegado el pavo Vaya piña que ha pegado Ah, ya están con la linterna ¿No o no? Julián, espérate que vuelvo a la cámara Ay, que puto follón, chaval Espera, espera Espera, venga, venga, venga ¿Te estás agobiando tú? Espérate Si, si, es para adelante, tú camina para adelante No, no, no Hostia, picha Vale, para adelante, para adelante, creo que es para adelante Hostia, que guapo, tío, que guapo Hacia la polla En la puta polla En la puta polla Hostia, que me lleva Que guapísimo, tío Vamos a entrar, vamos a entrar Un agujero negro Wow, que mareo Hostia Hostia, que mareo, me cago en la puta Uy, 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 uy Julio, Julio, me he mareado a tope, eh Si, si, si Que mareo, que mareo, que mareo Me cago en la leche Que puto mareo, parece que se mueve todo Hostia, que mareo, Miguel, Miguel, Miguel Uy, 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 cierro los ojos Eh, 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 que me caigo, que me caigo Hostia, que me caigo Hostia, chaval, que me caía, que me caía, eh Que me caía Uf, hostia, que puto mareo, me cago en la puta Hostia, mira, que se puede producir, Miguel Yo voy a correr, eh Que puto mareo, que puto mareo Una, dos ¿Alternativa, ruta? No, 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 ni de coña Pues, hay que cruzar Una, dos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, que me caigo Me cago en la puta Hostia, chaval Que puto mareo, de verdad, eh Que puto mareo, es que no se aprecia Joder, como marea Es que no lo puedo explicar La carrera imposible, láser de Rilly La carrera imposible, láser de Rilly A ver que coña es esto Dale caña Hostia, picha Que están aquí los láser Hostia, Miguel, esto No sé cómo es, así Si Cuidao Hostia, chaval Que esto es como una peli, eh Si, si, esto es como una peli Si, si, de hoy, ¿qué pasa? ¡Ay, mierda! Para tomar por culo Tío, si esto es imposible, Miguel Pero esto aquí es muy poco Bueno, bueno, esto aquí está jodido, eh Cuidao Esto es verano, vale, pero ahora es imposible, Miguel Ahora con tanto chaquetón Ah, si que es imposible Cuidao, cuidao Cuidao Oh, Dios Puede explotar la bomba Puede explotar la bomba Puede explotar la bomba Venga, vamos a seguir poniendo 32 segundos, rápido Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios